Noticentro 1, CMI Buenas noches, bienvenidos a las noticias, las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Investigación afirma que misil que cayó sobre Polonia fue lanzado por Ucrania para defenderse de ataque ruso. Estados Unidos dice que la responsabilidad del misil ucraniano que cayó en Polonia es en última instancia de Rusia. Rusia, economía rusa entra en recesión. Trump presenta su candidatura a la presidencia de Estados Unidos con una propuesta de recuperar las ciudades convertidas en pozos negros e inundadas de migrantes. Lula propone salvar la Amazonía. Ultimátum de Elon Musk a los trabajadores de Twitter. O trabaja en tiempo extra o se van. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El gobierno de Polonia admitió que no hay pruebas de que el misil que explotó en su territorio fuera producto de un ataque intencionado. Aseguró que lo sucedido obedecería a un error de la defensa aérea de Ucrania. Luego de que ayer se registrara una explosión que dejó a dos muertos en el pueblo polaco de Cevodov a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania y que se encendieran las alarmas por una intervención bélica de los 29 miembros de la OTAN por el supuesto ataque ruso a un país miembro de la alianza, vuelve la calma. El presidente de Polonia declaró en Varsovia que es probable que el misil que impactó en su territorio fuera lanzado por Ucrania y agregó que nada indica que se tratara de un ataque intencionado contra Polonia. Duda afirmó que lo más probable es que haya sido un cohete de fabricación rusa, pero todo esto aún está bajo investigación. Por lo tanto, Polonia no invocará el artículo 4 de la OTAN que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada, ya que según la mayoría de pruebas del gobierno, en este momento no lo consideran necesario. Por su parte, desde Ucrania y Rusia se siguen lanzando la pelota. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió a culpar a Moscú por la explosión y dijo que los misiles fueron fabricados en la Unión Soviética y el Kremlin lo continúa desmintiendo. En Estados Unidos, el jefe del Pentágono aseguró que Rusia es responsable en última instancia de la explosión mortal ocurrida en Polonia. Además, la OTAN confirmó que la detonación fue causada por un misil ucraniano para defenderse de Rusia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que Rusia es responsable en última instancia de la explosión ocurrida en Polonia, ya que aseguró que el incidente se produjo porque Moscú sigue atacando a civiles e infraestructura en Ucrania. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró desde Bali que es poco probable que se disparará desde Rusia el misil que provocó una explosión en Polonia tras convocar una reunión de emergencia con el grupo del G7 y de la OTAN. Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que no hay indicios de un ataque deliberado a Polonia tras la explosión de un misil que causó la muerte de dos personas en un pueblo cerca de la frontera con Ucrania. Stoltenberg agregó que la explosión fue probablemente el resultado del fuego antiaéreo ucraniano, pero que Rusia tiene la responsabilidad final de la guerra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó estar muy preocupado, y a través de un comunicado, dijo que es absolutamente esencial evitar la escalada de la guerra en Ucrania. Además, pidió una investigación en profundidad sobre la explosión, la cual podría marcar una mayor escalada del conflicto en Ucrania, con la implicación de Polonia, miembro de la OTAN. El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, generó airadas reacciones con las propuestas que hizo al anunciar lo esperado, que buscará volver a la Casa Blanca en 2024. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas desde Florida su intención de competir en las elecciones de 2024 para volver a la Casa Blanca, y prometió devolver la gloria a un país en decadencia e invadido por millones de personas de otros lugares. Para hacer la América grande y gloriosa, hoy en día estoy anunciando mi candidato como presidente de Estados Unidos. Nuestro país es en un estado horrible, estamos en problemas graves. Esto no es una tarea para un candidato político o un candidato convencional, esto es una tarea para un gran movimiento que envidia la corrupción, la confianza y el espíritu de los pueblos americanos. Esta será su tercera campaña por la nominación presidencial, pues fue candidato en las elecciones del año 2000 por el Partido Reformista y como republicano en las de 2016, en las que resultó ganador, y en 2020 en las que perdió frente a Joe Biden, quien rechazó la candidatura de Trump y aseguró que el expresidente le falló a Estados Unidos. A pesar de este discurso alentador y patriota, Trump sigue cargando con el peso de los no tan buenos resultados para los republicanos en las elecciones de medio término y continúa insistiendo en la idea de un robo. Estos argumentos del exmandatario agobian a los conservadores que ya no tienen sus ojos puestos sobre el magnate, sino sobre Ron DeSantis, quien volvió a ganar la gobernación de Florida y podría ser como un trampolín para las esperanzas presidenciales para 2024, ya que le permite utilizar el argumento de que podrá hacer a nivel nacional lo que acaba de hacer en Florida y ser el candidato perfecto para los conservadores. Y ser el candidato perfecto para los conservadores. Rusia entró oficialmente en recesión tras una caída del 4% de su Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de este año. Las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia por la invasión a Ucrania habrían influenciado el retroceso del PIB entre julio y septiembre, continuando con la tendencia a la baja del segundo trimestre. Aunque el porcentaje es preocupante, los analistas económicos preveían una caída mayor. Y la inflación en el Reino Unido alcanzó 11,1% en octubre, la cifra más alta en 40 años. El ascenso de la inflación respondió al incremento de los precios del gas y la electricidad, así como aumentos en los alimentos, mientras que retrocedieron ligeramente los del carburante. Con un 11,1% en su base interanual, la inflación de Reino Unido llegó a niveles que no se veían desde octubre de 1981. Los analistas consideran que el nuevo salto en los precios mantendrá la presión para seguir aumentando las tasas de interés al Banco Inglaterra, que había previsto una inflación del 10,9% en octubre en las previsiones publicadas este mes. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso organizar la conferencia número 30 del clima de la ONU en 2025 en la Amazonía brasileña. En su primera intervención en la COP27, Lula declaró que planteará esa propuesta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Al mismo tiempo, anunció la creación de un ministerio de pueblos originarios en su país para que los indígenas no sean tratados como bandidos y prometió acabar con el proceso de degradación que está sufriendo la cepa. Elon Musk lanzó un ultimátum a los empleados de Twitter, les dio hasta mañana en la tarde para comprometerse con un trabajo, abro comillas, extremadamente duro, cierro comillas, o abandonar la empresa. Esto se sabe porque se hizo público un correo electrónico interno enviado por el multimillonario. Cualquiera que no haya firmado el compromiso antes de las 5 de la tarde del jueves, recibiría tres meses de indemnización por despido. TikTok puede ser usado por el régimen chino como un arma agresiva. El FBI dijo que la institución federal tiene graves preocupaciones de seguridad nacional sobre la aplicación de videos de propiedad China, TikTok, y están evaluando un acuerdo que le permitiría seguir operando en Estados Unidos. Firma que la aplicación podría controlar los datos o el software de millones de usuarios y su algoritmo de recomendación, el cual determina qué videos verán los usuarios a continuación, podría usarse para operaciones de influencia. La NASA lanzó su histórica misión a la Luna con su cohete Artemis I. Tras varias complicaciones El objetivo es poner a prueba las capacidades del cohete y de la nave Orión antes de un viaje tripulado previsto en principio para 2024, eso en el camino para la exploración lunar. A su regreso a la Tierra, su escudo térmico, el más grande jamás construido, tendrá que soportar una temperatura equivalente a la de la mitad de la superficie del Sol cuando atraviese la atmósfera. Modera es una aldea india y es la primera que funciona exclusivamente con energía solar. India, el tercer mayor contaminador de carbono del mundo, tiene como objetivo satisfacer la mitad de sus demandas de energía a partir de fuentes renovables como la solar y la eólica para 2030. Modera, una aldea india, se ha convertido en la primera totalmente independiente energéticamente del país. Con un presupuesto de 9,7 millones de dólares, las autoridades desplegaron más de 1.300 paneles solares de techo en los 1.600 edificios residenciales y gubernamentales del pueblo que están conectados a una planta de energía. También han desplegado una granja solar a las afueras del pueblo y un conjunto de baterías de 15 megavatios. El resultado es que los residentes y comerciantes han pasado a pagar entre un 60 y un 100% menos en su factura eléctrica. Ahora ese dinero lo pueden destinar a otras prioridades para mejorar su calidad de vida, al tiempo que contribuyen a disminuir efectos negativos con el medio ambiente. Un diseñador italiano presentó Pangeos, la ciudad flotante más grande del mundo. El diseñador italiano Pierpaolo Lazzarini lanzó una propuesta de una ciudad flotante en forma de tortuga, que se llamará Pangeos. Tendrá 550 metros de largo y 610 metros en su punto más ancho y podrá acoger hasta 60.000 personas. Para tener una idea de su tamaño sería el doble del famoso Coliseo Romano. Está propulsado por nueve motores superconductores de alta temperatura, cada motor totalmente eléctrico y alimentado por varias fuentes de energía a bordo. La ciudad itinerante tendrá hoteles, centros comerciales, parques, así como puertos de barcos y aviones. La nave costará aproximadamente 8.000 millones de dólares y tardaría unos ocho años en construirla. Según el diseñador, si se realiza el barco con forma de tortuga, se convertirá en la estructura flotante más grande del mundo jamás construida. Muy buenas noches. Por primera vez en la historia del Senado, por lo menos en la Comisión Primera, se aprobó para uso recreativo el uso de marihuana. La senadora María José Pizarro es una de las autoras del proyecto. Es nuestra invitada de esta noche. ¿Qué la condujo a presentar este proyecto, senadora? Gracias por aceptar esta invitación. No, Yamit, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. A todos los oyentes y los televidentes de Pregunta Yamit, un fuerte abrazo. Pues bueno, este es un proyecto de ley que ya habíamos radicado en el pasado, hace cuatro años, cuando era representante a la Cámara, lo habíamos presentado, aunque el autor principal de este proyecto de ley es Juan Carlos Lozada. Varios de los senadores y representantes a la Cámara lo acompañamos en ese primer envión y, por supuesto, lo estamos acompañando en este momento, porque ya lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, lo planteó precisamente en su discurso en las Naciones Unidas, que la lucha contra las drogas, el fracaso de lucha contra las drogas ha supuesto para Colombia un... hemos tenido una carga demasiado dura en términos, un costo de vidas humanas, lo que ha supuesto la guerra, la inversión en recursos. Hemos invertido en esta lucha contra las drogas más de 80 billones de pesos. Esa es la inversión que hemos hecho, 80 billones de pesos que tal vez habríamos podido invertir en educación. Esto ha supuesto, además, un hacinamiento también carcelario muy fuerte y, además, todo un caos jurídico entre sentencias de la Corte, sobre todo de las Cortes que buscan proteger las libertades individuales y el desarrollo libre de la personalidad y, por otro lado, las voluntades del gobierno. Entonces, mientras la Corte avanza, el Congreso retrocede y así llevamos desde 1984 en esta discusión. Pero el mundo está avanzando, el mundo avanza en esta discusión. Ya no es una discusión solo de Colombia en términos del panorama y de la coyuntura nacional, sino que, por ejemplo, las Naciones Unidas en el 2020 sacan a la marihuana de la lista de sustancias psicoactivas y, por el otro lado, el mismo presidente Joe Biden hace un par de meses, por un lado, expresó el fracaso de la lucha contra las drogas en relación con el cannabis. La cantidad de jóvenes, sobre todo negros, latinos, que están en las cárceles, a quienes no se les ha ofrecido tampoco oportunidades. Él mismo indultó hace unos meses a miles de presos federales de las cárceles por el porto y consumo de cannabis. Y otros países han avanzado en su legalización. Canadá, Uruguay, Holanda, 21 estados de Estados Unidos y recientemente México. Así que creo que es un debate en el que hemos estado inmersos y que para Colombia ha supuesto una carga demasiado grande en una visión un poco más amplia, pues, afrontar este debate, aunque es difícil. A ver, senadora, ¿cuál es el objetivo de legalizar el uso de marihuana en los adultos? Pues, bueno, lo primero es que es una sustancia que se consume a nivel mundial y que tiene efectos nocivos en realidad mucho más bajos, por ejemplo. Sí, pero digo, ¿para qué la hacen...? ¿Para qué la regularizamos? Sí. Porque hoy es ilegal. Así como está legalizado el tabaco, así como está legalizado el alcohol, que tiene unos efectos muchísimo más graves en la salud, frente a la marihuana hay todo un estigma y se ha construido todo un relato. Pero como te digo, avanza en el mundo esta discusión y nosotros, no es por ponernos a tono con el mundo, sino porque en Colombia, en concreto en nuestro país, comunidades en el Cauca, por ejemplo, no solamente están a merced de los narcotraficantes, no solamente tienen la imposibilidad de desarrollar un mercado legal, ni siquiera a través de la sustitución de cultivos, de uso ilícito, sino que están abocados a la violencia de la guerra y en los barrios de nuestro país. Es decir, porque la ilegalidad lo que ha hecho es castigar a los eslabones más débiles de la cadena, que son los campesinos, los agricultores, los indígenas, los jóvenes que en los barrios están abocados al microtráfico porque no se les ofrecen otras oportunidades. Así que es la posibilidad de abordar de una manera diferente este problema. Yo recuerdo que los Estados Unidos fundamentalmente fomentaron la guerra que acabó con la Guajira. Cuando la Guajira era el primer gran proveedor de marihuana, yo creo que del mundo, y estalló esa guerra entre bandas que la cultivaban, cultivaban, fomentado por Estados Unidos. ¿Y quién iba a pensar que al cabo de los años California se iba a convertir en el primer productor exportador, además, de marihuana del mundo? Colombia está pensando, senadora, en exportar marihuana. Efectivamente, ya lo hace, marihuana de uso medicinal. Y esto ha supuesto para el país un incremento importante. 500 millones de dólares han entrado al país por cuenta de la exportación de cannabis de uso medicinal. El cannabis de uso recreativo, de uso adulto, podría superar esta expectativa, supondría un ingreso importante para la nación. Y poniendo un impuesto al consumo, por ejemplo, como pasa con el alcohol, como pasa con el tabaco, podríamos invertir parte de esos recursos precisamente en programas sociales. Yo creo que, digamos, si otros estados en el mundo que la criminalizaban aún peor que aquí, porque recordemos que la lucha contra las drogas empieza en 1951, cuando Nixon declara la lucha frontal contra las drogas, y en el mundo esto ha supuesto una inversión de recursos inmensos, no solamente aquí en Colombia, sino la lucha contra las drogas a nivel global, la violencia no ha disminuido, el consumo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Ese es el drama. Así que tenemos que encontrar otras vías. Pero digo, el objetivo final es exportar marihuana con uso recreativo. Sí, por supuesto. Y así... Y tendrá otros objetivos, por ejemplo, que los eslabones más débiles de la cadena puedan incorporarse en un negocio legal, producir empleos. Se estima que en nuestro país tú podrías producir 17 empleos formales por hectárea cultivada. Imagínate lo que eso supondría en el Cauca, lo que eso supondría para comunidades de nuestro país, para jóvenes de nuestro país que no tienen oportunidades de empleo. Yo no creo que... Digamos, la visión... Y son cuatro visiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una visión política, que es este mapa de lucha contra las drogas, frente al cual Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, ya ha hecho una invitación al mundo a afrontarlo de una manera diferente. El panorama global, que son los países donde se ha legalizado, regularizado el uso adulto de la marihuana recreativa. Por el otro lado, el caos jurídico en el que estamos en nuestro país, finalmente un tema de salud que siempre vamos a tener que tener en consideración. Este es un tema de salud pública y al final un tema económico, sí creo que es importante considerarlo. ¿Por qué razón está tan estigmatizado el uso de marihuana recreativa? Pues bueno, yo creo que esta es una historia. Nos remontaríamos a principios de siglo. Esta lucha empieza en Estados Unidos, empieza a estigmatizarse de manera tan fuerte la marihuana en 1930 aproximadamente. Ya en 1935 se empiezan a tomar medidas por parte de los gobiernos norteamericanos y además estábamos en un momento muy difícil que era justo de la segregación racial norteamericana y parece que nos fuéramos con mucho tiempo atrás, pero esto fue concluyendo en que sobre todo las comunidades negras en ese momento habían naturalizado el uso de la marihuana, después con las prohibiciones, a pesar de que el alcalde de Nueva York busca y presenta un informe muy serio que hablaba sobre o contrarrestaba las posiciones del gobierno en relación con los efectos nefastos de la marihuana y por el otro lado pues el movimiento hippie en los años 70 que digamos masificó su uso pero que también planteaban una posición disidente en Estados Unidos, es decir, eran posiciones de los jóvenes en ese momento que se oponían a las posturas más radicales de los gobiernos de Estados Unidos. El mundo ha cambiado desde 1930 hasta el 2022 y hoy estamos ante un panorama diferente sobre todo teniendo en cuenta que el costo en vidas humanas para las sociedades pero en especial para Colombia ha sido muy alto. La aprobación, por lo menos en primer debate hoy en el Senado del uso recreativo de la marihuana ¿no supone también una invitación al consumo recreativo? Pues yo no creo que sea una invitación, el alcohol es legal en nuestro país, el tabaco es legal en nuestro país, genera muchas más muertes y mucha más adicción y además problemas sociales graves en especial al alcohol y no por eso, digamos, la forma en la que se ha enfrentado el problema es completamente diferente. Yo creo que por supuesto se regulariza el consumo, quiere decir que quienes quieran consumir siendo adultos pueden consumir mientras esto no afecte a los demás, pero en términos de salud pública sí es muy importante tenerlo en consideración porque la misma composición del cannabis tiene toda una serie de usos que ni siquiera hemos explorado, por ejemplo el cáñamo, el cáñamo para la tela, para todo, para producir ropa, para producir, podría extenderse incluso más y podría ser aún un negocio mucho más rentable que el uso recreativo. Imagínate tú, explorando otras vías, el uso cosmético, hoy en todas las tiendas, en todos los grandes supermercados ves muchas veces champús o cremas compuestas por marihuana, es decir, tiene otros usos, pero en términos de lo que implicaría, en términos además de salud, de poder investigar en términos médicos qué otros usos puede tener, pues por supuesto ya otras sociedades lo han avanzado, nosotros podríamos explorarlo, pero dándole una vida legal a los eslabones más débiles. Está comprobado que no genera sino el 10% de la adicción, cosa que no sucede con el alcohol o el cigarrillo, el cigarrillo por ejemplo te produce y es una carga para el sistema sanitario muy fuerte, 8 millones de muertes al año en el mundo. Médicamente, ¿qué dice la ciencia sobre el efecto o los perjuicios médicos que puede producir el consumo de marihuana? Respuérdeme, doctora, después de convención. ¿Cuál es, doctora María José, el concepto médico, científico, sobre el consumo de marihuana? Pues mira, tenemos conceptos desde 1937, recuerdo el informe que hizo el alcalde la guardia de Nueva York. Recuerdo por qué ha leído. Sí, por supuesto, recuerdo por qué ha leído porque por supuesto no había nacido pero nos hemos informado ahí a lo largo del mundo. Es más, 10 noveles se han expresado en favor de la legalización pero hay estudios, por ejemplo, hay un estudio... Desde Hemingway. Hay expertos, por ejemplo, el Consejo Superior del uso indebido de sustancias y de drogas del Reino Unido ha establecido además en una escala muy interesante de 0 a 100 cuáles son los efectos más dañinos, cuáles son las drogas o las sustancias que producen más daño y paradójicamente el alcohol es el más dañino. en esa escala es de 72 a 100 no solamente por los efectos dañinos que tiene en el cuerpo sino porque además es una sustancia que termina afectando a los demás conductores, borrachos, riñas, asesinatos, violencia intrafamiliar. En el caso del cigarrillo estamos hablando del 26 y en el caso del cannabis de 20 sobre 100. Este es un estudio muy importante y el Washington Post justo sacó un estudio no hace mucho tiempo que la marihuana es 100 veces menos peligrosa que el alcohol y menos adictiva. Solo el 10% de las personas que consumen marihuana son dependientes o tienen un uso conflictivo de la marihuana. Es decir, el porcentaje es muchísimo menor. El tabaco es mucho más dañino. El alcohol es mucho más dañino y son sustancias legales, socialmente aceptadas. Tú en cualquier cafetería, en cualquier tienda, en cualquier rincón, no importa la edad que tengas, puedes comprar una botella de aguardiente, una botella de ron y ya sabemos los efectos que tiene para la sociedad. El cigarrillo pasa lo mismo en cualquier tienda. Es más, en la informalidad puedes comprar un cigarrillo con efectos mucho más nocivos y con cargas mucho más profundas y mucho más fuertes para el sistema de salud que tienen que atender distintos problemas. La marihuana tiene otro tipo de efectos. Por supuesto, hay estudios de todo tipo, pero alrededor de esto se han venido generando estudios que creo yo no son del todo serios. Por eso es mejor remitirse a la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud que hace parte de la ONU que además todos conocemos después de la pandemia porque seguimos a rajatabla del Planeta Tierra siguió a rajatabla las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que en el 2020 eliminó la marihuana de la Convención Única de Estupefacientes, concretamente de la lista 4. Y ahí me parece que nosotros podemos dar reflexiones, el Congreso está preparado, es la primera vez en la historia que la discusión de este proyecto pasa de la Cámara al Senado, es la primera vez que el Senado abre este debate pero es un debate necesario. Y la primera vez que se nos aprueba en comisión y tendrá mayoría en la plenaria. Yo creo que sí, de todas maneras, bueno, la bancada conservadora se expresó en contra, de igual manera lo hizo el Centro Democrático, el resto de las bancadas se expresaron a favor y puede que haya alguno que otro parlamentario que de manera autónoma voté en contra, pero en principio estarían las mayorías. ¿Cuáles son fundamentalmente las objeciones del Partido Conservador y del Centro Democrático y en general de los senadores opositores? ¿Cuáles son las razones que dan para estar en contra? Pues bueno, ellos expresaban hoy que, pues bueno, que se estaría envenenando a la juventud, que estaríamos exponiendo a la juventud al consumo de la marihuana, hablaban también de los efectos dañinos, pero vuelvo y repito con informes que la verdad me parecen que no son del todo serios ni ajustados a la realidad teniendo en cuenta que este es un tema sobre debatido y analizado en el mundo. Pero no es válida, perdón la interrupción, la observación de que puede contaminar también a gente muy joven. Yo creo que yo creo que tiene que al regularizarse, es decir, al modificarse la constitución viene la regular la regulación real de esa disposición en la constitución. Por supuesto que yo creo que vuelvo y repito son posiciones políticas, yo por eso te hablo de una dicotomía que ha existido. No, 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 hablo de salud pública. De salud pública. El punto de vista conservador es ese. Sí, pero tenemos sustancias legales como el alcohol, como el cigarrillo, que son mucho más nocivas. hablando de marihuana. Por eso son más nocivas que el cannabis y en cambio son legales. Entonces, si legalicemos todo. Dicho de otra manera, a usted no le preocupa que la gente joven pueda también consumir marihuana. Digamos, ellos hablan de que la marihuana es la puerta de entrada al resto de las drogas. Ese es básicamente el argumento que tiene mucha más fuerza. No es que la marihuana produzca, sino conduce. Conduce, exacto. Y eso puede ser así. Como el alcohol. Pero puede ser así. Yo la verdad y creo que los estudios han demostrado que efectivamente al ser ilegal, tú en el mercado ilegal, en el mercado negro, pues puedes acceder a la marihuana y puedes acceder a otro tipo de drogas. Como cuando estás consumiendo alcohol, la gente que consume alcohol pasa dramáticamente, muy rápidamente. Por ejemplo, a otro tipo de sustancias como la cocaína. El problema es que además en términos de ilegalidad, la gente está consumiendo drogas manipuladas de mala calidad, drogas que generan aún más daños. O sea, ese es el problema de la ilegalidad. Cuando tú, de alguna manera, avanzas en la legalización, puedes regular, puedes regular los productos de calidad, puedes, digamos, tener otro tipo de posiciones. Pero es como decir, mire, en lugar de consumir píldoras o cocaína o LSD o cualquier otro tipo de drogas, pues hombre, entretengase con marihuana. No, yo lo que creo es que no podemos comparar la marihuana con la heroína. Me parece que la comparación no es acertada. No podemos comparar la marihuana con la cocaína. No es acertada. Precisamente por lo que te dije hace un momento. Yo creo que tú puedes comparar la marihuana con el alcohol y con el tabaco. Porque son precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud la retira de su lista. Hice la pregunta por la observación que usted misma me señaló. En el sentido de que la marihuana puede ser el conducto hacia otras drogas. Sí, precisamente. Es que yo creo que todo este tipo de sustancias han estado allí han estado allí. Yo estoy segura de que nosotros todos tenemos hijos e hijas adolescentes y nuestros hijos no son alcohólicos y nuestros hijos no son drogadictos no porque no estén al acceso. No son drogadictos, no son alcohólicos, no son fumadores compulsivos de tabaco porque hay valores alrededor de su hogar. Hay oportunidades. Se han generado otro tipo de circunstancias. El que toma la decisión de meterse en el mundo de las drogas se mete con marihuana o sin marihuana. Pero miren, senadora, esta pregunta puede parecer muy conservadora. No corresponde a mi manera de pensar, pero sí corresponde a una manera de pensar de muchos televidentes. Así es. ¿Por qué razón la marihuana es perjudicial para la gente no adulta? Pues yo creo que los niños y niñas no digo niños, muchos jóvenes están en una etapa de desarrollo, están en una etapa de formación en términos de su personalidad. Están expuestos a un sinfín de situaciones. Yo creo que nosotros tenemos en general que proteger a nuestra juventud de todo lo que los pueda conducir al abuso de este tipo de sustancias, de todas, incluido las que son legales, incluidas aquellas que son legales. Como estamos dando el debate sobre si no le estamos o si, por ejemplo, las bebidas azucaradas como las gaseosas, si son sanas para la salud. ¿Son sanas? No, no son sanas. Estamos consumiendo en una botella de Coca-Cola casi que una sobredosis de azúcar que por supuesto no es beneficiosa para el cuerpo y que genera toda una serie de enfermedades si la gente consume de manera habitual Coca-Cola, si todos los días se desayuna con un vaso de Coca-Cola. Yo creo que nosotros por supuesto tenemos que formar a nuestros niños en los colegios para poder tener un desarrollo sano de su personalidad pero también enseñarles a que en libertad también pueden tomar decisiones, a que no pueden ser conducidos bajo presión al abuso de sustancias de todo tipo o a comportamientos que vayan en contra de su propia integridad. Hice preguntas conservadoras en contra de la marihuana. Creo que es importante que las hagas. Ahora hago preguntas más liberales por llamarlas de alguna manera. La marihuana puede producir en un muchacho de 18 años algún efecto negativo. La marihuana puede producir algún efecto negativo. Pues sí, evidentemente puede producir efectos negativos. Yo creo que si un muchacho fuma en exceso marihuana pues muy seguramente va a tener problemas de concentración. Todo el exceso es malo. Exacto. Pero no, creo que porque se fume un cigarrillo de marihuana no le va a pasar absolutamente nada como no le va a pasar nada si se fuma un cigarrillo. Si se fuma un cigarrillo pues no se volverá adicto inmediatamente. Tendrá que fumar muchas veces para generar una dependencia y sencillamente se fuma un cigarrillo. Más allá de eso no le va a pasar. Como quien se toma un trago. Una cosa es tomarse un trago de manera social de vez en cuando. Otra cosa es tomarse un trago todos los días y otra cosa es emborracharse cotidianamente. Es distinto. Pero en este país llegan las navidades y la gente se toma unos tragos y celebra. Afortunadamente la gente ha dejado de fumar encima de los otros. Fíjate que eso sucedía muchísimo que todos los papás en los aviones en las oficinas yo recuerdo la gente fumaba encima de los niños y eso sí generó además en los niños pues problemas pulmonares. Claro que sí por los componentes del tabaco. Mi pregunta final esta sí parece conservadora. ¿Qué afán tiene el Congreso de aprobar la legalización de la marihuana? Pues digamos yo no creo que sea un tema de afanes. Por un lado creo que es una discusión que se está dando en el mundo que la han planteado internacionalmente que la ha planteado el mismo presidente de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos que ya se ha avanzado otros países y otras sociedades han legalizado el uso recreativo y avanzan con tranquilidad. Es más esto ha permitido que por ejemplo Holanda la forma en la que ellos han asumido el problema ellos a través de la marihuana han logrado lo contrario sacar a muchas personas de la dependencia de otro tipo de drogas duras y finalmente porque creo que para Colombia la carga es demasiado fuerte para nuestros campesinos y campesinas que terminan en las cárceles para los jóvenes que están en los barrios populares y que hoy tenemos un hacinamiento carcelario inmenso creo que nosotros podemos empezar a descongestionar toda una serie de situaciones en las que hemos estado abocadas y que no han tenido ningún resultado positivo. Doctora María José desgraciadamente el suerte el tiempo se agotó esta noche pero tengo muchísimas cosas que más preguntarles sobre otros temas entre otros ¿sabe una cosa que me llama mucho la atención? ¿por qué usted no es como tantas otras mujeres que se pinta las canas? eso quiero cuando responda mañana con otra serie de preguntas ahora lo grabamos vale mil gracias no a ti muchas gracias gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1 CMI Noticentro 1 CMI Ministra de Trabajo Gloria Inés Ravires revela bases de la reforma pensional gobierno anuncia propósito de dar pensión a 3 millones de adultos desprotegidos comienza en la mesa de concertación discusión sobre la reforma se busca equilibrar sistemas público y privado se abre comercialización de iPhone 14 de todos los dispositivos con tecnología 5G graves emergencias por invierno en todo el país grave situación en la calera vía alterna es una trocha el sábado concluirán obras en vía afectada estudiantes de universidades privadas marchan contra altas matrículas insólito debate por proyectos sobre educación sexual en la cámara Daniel Coronel gana periodista del año Fidel Cano gana vida y obra Barcelona jugará partido por la paz de Colombia con Claudia Palacios y Margarita Ortega iniciamos nuestra segunda obra de noticias la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez reveló las bases de la reforma pensional que llevará a consideración del Congreso la iniciativa busca darle una pensión mínima a 3 millones de personas adultas desprotegidas quienes devengan menos de 4 millones cotizarían para pensión en colpensiones una subcomisión de la mesa de concertación laboral se reunió hoy para discutir uno de los proyectos más importantes que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro la reforma pensional y la reforma pensional también es una reforma estructural no es una reforma paramétrica lo que estamos buscando es cómo generamos mayor cobertura para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo digamos del Estado de liberar sus recursos vayamos a poder potenciar una vejez con dignidad que no vivan de la calidad de sus familias sino que tengan unos mínimos que les permitan estar con dignidad la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez explicó que el objetivo del gobierno es plantear un equilibrio entre los sistemas público que administra colpensiones y privado que administran los fondos de pensiones solamente para ver lo que significa tiempos de cotización o edades estamos diciendo que aquí vamos a la estructura es a las fuentes de la base de liquidación de la reforma a los recursos y lo que estamos diciendo es que hoy hay dos sistemas en el país el sistema privado de fondo de ahorro individual y el sistema público que es colpensiones que problema hay que uno tiene pocos afiliados pero muchos pensionados y el otro tiene toda la inversa muchos afiliados y muy poquitos pensionados entonces lo que vamos a hacer es equilibrarlo desde luego respetando los ahorros de los colombianos eso no lo vamos a tocar ni le vamos a tocar su plata la propuesta planteada hoy por el gobierno se sustenta en tres pilares que buscan hacer del sistema pensional un mecanismo más equilibrado donde el primer pilar estará será solidario y atenderá a las personas que no alcanzan a obtener una pensión y será hasta de medio salario mínimo el segundo pilar está dirigido a personas que tienen ingresos hasta de cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por colpensiones para ampliar la cobertura en pensiones también se va a proponer al congreso de la república que los afiliados a los fondos privados realicen un aporte adicional aquellas personas que tienen ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos harán sus aportes adicionales al régimen de ahorro individual administrado por las AFPs las centrales obreras apoyan las iniciativas del gobierno en materia pensional y por supuesto hay que desarrollar un amplio programa y una política de formalización laboral para ampliar la base del sistema de cotizantes la propuesta del gobierno para ampliar la cobertura en pensiones establece aportes de la nación por 18,4 billones de pesos aportes por cotización de 15,6 billones de pesos recaudos adicionales en fondos privados por 24,7 billones de pesos para una cobertura de 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen protección para la vejez la discusión de la reforma pensional en la mesa de concertación laboral apenas comienza y se espera que el proyecto esté construido para ser presentado en el primer semestre del año entrante ante el congreso la comisión séptima de la cámara aprobó en primer debate un proyecto de ley para facilitar el traslado de los fondos privados a colpensiones de un segmento de afiliados que no recibió doble asesoría el proyecto conocido como la ventana pensional fue aprobado en primer debate en la comisión séptima de la cámara actualmente la ley prohíbe el traslado de fondos pensionales cuando hacen falta 10 años para pensionarse esto es una ventana que lo que abre es la posibilidad que dentro de un año la gente pueda cambiar de régimen pensional porque a esa gente fue la que no se le dio la doble asesoría como principio de libertad informada para que puedan tomar la decisión donde deben estar sus intereses pensionales que es lo que quiere esta ley de la república la iniciativa pretende que los colombianos que no fueron asesorados debidamente se trasladen aun si están a un año de pensionarse aplica para la gente que hoy le faltan menos de 10 años para pensionarse para que puedan cambiar hoy lo que tenemos es cerca de 50 mil demandas un poco más donde el 92% están saliendo a favor de la gente el texto pasará ahora a plenaria de la cámara la sociedad de activos especiales destinará cerca de 60 mil hectáreas de tierra para proyectos productivos de campesinos con fincas que fueron decomisadas a la mafia en el listado conocido por noticentro 1 CMI la SAE dispone un primer listado de 31 megapredios valorados catastralmente en más de 21 mil millones de pesos y que fueron decomisados a paramilitares y narcotraficantes y que se espera ahora puedan ser aprovechados por campesinos en proyectos productivos aunque la meta del gobierno es entregar 60 mil hectáreas para el agro la lista de bienes que pueden ser empleados aún sigue en elaboración queremos tener en una primera entrega 60 mil hectáreas y aumentar esa cifra a medida en que avancemos en el programa los 31 predios están ubicados de la siguiente forma hay 14 en meta 10 en valle de cauca 5 en sucre y los restantes en córdoba y bolívar los que tienen mayor valor catastral son un predio en acasías meta valorada en 4 mil 500 millones de pesos con una extensión de 200 hectáreas y en bugala grande por 4 mil 400 millones con 917 hectáreas estamos garantizando derechos de uso de las mejores tierras con vocación agrícola de las que dispongamos para que puedan tener acceso familias campesinas en los propósitos de la reforma agraria que la ministra y el gobierno nacional han determinado los predios actualmente son administrados por la sociedad de activos especiales tras su extinción de dominio la sociedad de activos especiales subastará 69 joyas entregadas por las desmovilizadas FARC el gobierno espera recaudar 600 millones de pesos con la subasta que se adelantará de forma virtual el recaudo es para la reparación de las víctimas el tribunal superior de Bogotá tumbó la prohibición que impuso un juez para la comercialización de dispositivos Apple con tecnología 5G se trata del muy sonado pleito por los permisos de patentes para la tecnología 5G en los teléfonos iPhone y los iPads que incluso tuvo frenada la venta y distribución de los dispositivos que cuentan con esta característica en Colombia el libro enfrenta Apple y a la empresa Ericsson por una demanda relacionada con una patente necesaria para la implementación de esta tecnología caso por el que se impuso una medida cautelar que hoy fue suspendida el tribunal revocó la decisión que adoptó el juzgado 43 civil de Bogotá y dio vía libre a la venta con dispositivos 5G para lograr la decisión Apple presentó un peritaje en el que explicaba cómo funcionaba el sistema 5G en sus dispositivos con motivo de la intervención de Apple se trajo un nuevo peritasmo opuesto totalmente a los dos primeros y con base en contrastar esas opiniones calificadas pues se tiene el resultado de mi decisión aunque fue revocada la medida cautelar el caso de fondo aún continúa su trámite en el tribunal de Bogotá siguen las emergencias por las lluvias en diferentes regiones del país la situación más grave se registra en el municipio de Villacaro norte de Santander una avalancha producto de una remoción en masa y que continúa activa sepultó más de cinco viviendas y cinco personas de una misma familia están desaparecidas el movimiento en masa se registra en la vereda el molino zona rural de Villacaro producto de las intensas lluvias más de 100 personas abandonaron la zona los municipios de Acarí y Tibú también presentan graves emergencias por los desbordamientos de los ríos Tibú y Catatumbo centenares de familias resultaron damnificadas y también pérdidas de cultivos en Dagua la vía alterna hacia Buenaventura desde Cali tiene paso a un solo carril debido a deslizamientos de tierra mientras que en el Dobio hay decenas de cultivos afectados por las precipitaciones así como remociones en masa el río Cauca en la capital del valle se mantiene con alerta naranja debido a su nivel de 8 metros a su paso por el sector de Juanchito que divide a Cali con Candelaria las fuertes lluvias en el departamento de Casanare han dejado inundaciones en 18 de los 19 municipios dentro de las personas afectadas se encuentra la población indígena que está ubicada a dos días de camino por el cual se puede acceder solamente en canoa las lluvias también han ocasionado la caída del único puente que comunica los departamentos de Arauca y Casanare afectando a miles de personas que tienen que transitar por esta única vía y que luego de 30 días se logra restablecer la comunicación con la construcción de un puente metálico construido por ingenieros militares la gobernación de Cundinamarca declaró la urgencia manifiesta para enfrentar la temporada de lluvias más de 70 municipios de Cundinamarca están afectados por el invierno inundaciones y deslizamientos tienen en jaque a los habitantes y a los organismos de emergencia la vega billeta y suezca son algunos de los más afectados algunos predios aquí en suezca Cundinamarca permanecen anegados a la espera de motobombas para drenar estas aguas que permanecen en posadas hace una semana no este terreno se dañó este terreno ya no es ni vendible ni nada porque queda la humedad y todo cientos de hectáreas se perdieron lo que antes eran verdes pastos quedaron convertidos en lodazales putrefactos las reces no tienen pasto para alimentarse el gobernador de Cundinamarca declaró la urgencia manifiesta para enfrentar los estragos del invierno de esta manera vamos a poder acceder de manera más rápida a la compra de los elementos para ayudas humanitarias y también para la contratación más ágil de las obras de maquinaria que necesitamos para habilitar las vías terciarias del departamento hasta el momento 22 municipios están en calamidad pública y se calcula que más de 1500 familias han resultado damnificadas la vía alterna Bogotá la calera está en mal estado lo que ha generado protestas de la comunidad de otro lado las autoridades trabajan a toda máquina para habilitar la vía principal el próximo sábado en una verdadera trocha está convertida la vía alterna la calera por el codito los cráteres y baches la hacen intransitable esta es la belleza de vía que tenemos acá este miércoles los habitantes se tomaron la vía totalmente probable la verdad no hay forma no hay más opción pero toca pasar por acá transitar es que no se puede a más de 5 kilómetros por hora 11 y 40 de la mañana e iniciamos el recorrido con destino a la calera por la trocha vamos a contabilizar cuánto nos demoramos para llegar al vecino municipio lo que nos explican los conductores es por qué no se ha arreglado la vía si se firmó este contrato por 13 mil millones de pesos para entregarla antes del 31 de diciembre del 2022 hay una fecha de terminación que era 31 de diciembre de 2022 y pues yo creo que en un mes y medio no van a hacer la vía obviamente la obra no podía iniciar hasta que no estuviera contratada la interventoría responsabilidad de limbías las tareas y labores de ejecución de este contrato comienzan a partir de la próxima semana una hora después llegamos al municipio de la calera un recorrido que de estar buena la vía se haría en 25 minutos la corte constitucional rechazó una demanda que pedía cambiar las reglas para el juzgamiento de congresistas la demanda pedía que los congresistas fueran investigados por el sistema penal acusatorio no bajo las reglas del sistema inquisitivo o ley 600 la corte desestimó esa demanda estudiantes de la pontificia universidad javeriana marcharon por las calles del centro internacional de bogotá denuncian alzas excesivas en el valor de las matrículas para muchos en chistes de la universidad javeriana los estudiantes sólo podrían arrojar sparkis o en un tono más moderno ferrero rocher sin embargo hoy eso se volvió mito y los estudiantes abandonaron las aulas para salir a gritar consignas y pedir justicia en el precio de sus semestres estamos luchando para que todos nuestros compañeros no tengan que percibir la idea de desertar sus estudios profesionales el próximo año creemos primero que es un incremento totalmente autoritario y pues que no tiene ningún sentido con la realidad social tanto de las familias como de la universidad lo que proponemos nosotros es un diálogo amplio abierto y democrático con la institución de la universidad javeriana desde el campus de la pontificia universidad javeriana los estudiantes gritaron consignas en contra de los sacerdotes que dirigen la universidad y pidieron ser escuchados no solo los estudiantes de la javeriana pasan por esta situación hoy se escuchan protestas en la universidad de los andes y la universidad libre por ahora son pocos pero sin duda la situación podrá hacer que el río de manifestantes crezca la corte suprema de justicia redujo de 24 a 11 años de prisión una condena contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por el carrusel de la contratación la corte redujo a 11 años el tiempo de una de las tres condenas que pesan en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno la condena se redujo porque fue absuelto por el delito de peculado en un caso que guarda relación con irregularidades y comisiones de éxito para la entrega de contratos para malla vial valorización y la tercera fase de transmilenio al ser absuelto Samuel Moreno en esta providencia por ese delito se dispuso marginar dicha sanción pecuniaria permaneciendo incólumes las otras derivadas de la comisión del cohecho propio Samuel Moreno se encuentra privado de la libertad desde octubre de 2011 el ejército de liberación nacional dejó en libertad a dos soldados en el departamento de Arauca la liberación de los dos militares se dio entre los municipios de Fortulitame en el departamento de Arauca los soldados en aparente buen estado físico y de salud fueron entregados a una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica Luis Fermejía Beltrán y Fernando Rego Rayo ambos soldados profesionales habían desaparecido desde inicios del mes de noviembre cuando desde las bases militares ubicadas en Puerto Jordán en Tame y Puente Lipa en Arauca salieron a vacaciones que no hay violación de cese el fuego porque ni se ha pactado ni se ha reactivado la mesa de diálogos con la organización cualquier información es tendenciosa y sin fundamento en el departamento de Arauca se han registrado por lo menos el secuestro de más de 50 personas en el año 2022 entre ellos ocho militares y un policía el gobierno anunció un plan de rescate y fortalecimiento para los hospitales públicos el viceministro de protección social Luis Alberto Martínez anunció la destinación de 1,3 billones de pesos adicionales en el presupuesto de los hospitales públicos para el año entrante hay polémica en la Cámara de Representantes por un proyecto sobre educación sexual en las escuelas algunas asociaciones cristianas y de padres de familia rechazan esa iniciativa el viejo fantasma de la ideología de género regresó hoy a la Cámara de Representantes en el marco de la discusión de un proyecto para una cátedra en educación sexual que hace énfasis en los derechos sexuales y reproductivos y que se plantea impartir en los colegios del país se están metiendo con los niños desde la edad temprana a pervertir su mente y su corazón incorporar todo lo que tiene que ver con la ideología de género para hipersexualizar a los niños que necesidad tenemos de despertar su área sexual enseñándoles a tocarse a masturbarse a dándose besitos entre ellos los autores de la iniciativa pidieron no tergiversar el debate si seguimos pensando que la educación sexual es un tabú pues va a ser muy difícil corregir esos temas nos permite prevenir el embarazo adolescente nos permite prevenir enfermedades o infecciones de transmisión sexual por vencimiento de términos un juez de control de garantías de Barranquilla dejó en libertad a los tres capturados que había en el proceso por el atentado a la estación de policía del barrio San José en esa ciudad hecho registrado en enero de 2018 en este ataque terrorista seis policías murieron y 40 más quedaron heridos según la decisión judicial ya se ha cumplido el tiempo determinado de 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio y aún no hay un fallo los procesados quedaron en libertad porque no se ha emitido la condena o su equivalente en el juzgado único especializado de Barranquilla el presidente Gustavo Petro se reunió con el presidente del Barcelona Joan Laporta acordaron la organización de un partido por la paz uno de los temas clave de esta reunión fue el fútbol como fuente de oportunidades para niños y jóvenes y así mismo explicó el presidente Petro en la construcción de la paz total estamos precisamente en un proceso de expansión de nuevas academias y pensamos que Colombia es un país pues futbolero productor de futbolistas futbolistas con un gran talento y demás y después esto ha derivado ya en un partido por la paz que para nosotros sería un orgullo y un honor estas academias estarían en las regiones Pacífico y Atlántico yo pienso que hay que tener algo en Bogotá y también pues en la zona del Pacífico y Atlántico podríamos tener alguna academia que se dedicara a esto a buscar talentos en Colombia y también ayudar a lo que decimos de que los jóvenes pues se vinculen al deporte la visita de la porta se da en el marco de una alianza del Barcelona con ACNUR y Save the Children para el apoyo de proyectos con migrantes el ejército y la fiscalía propinaron otro golpe a las disidencias de Iván Mordisco capturaron a ocho milicianos en Cali y Popayán se lograron las ocho capturas contra las disidencias de la FARC la ofensiva de las autoridades no baja contra el grupo armado que lidera Iván Mordisco el guerrillero que se dio por muerto durante el gobierno de Iván Duque y el mismo que hace semanas anunció su voluntad de sumarse a la paz total por delitos como porto ilegal de armas tráfico de estepofacientes delitos como concierto para alinquir violencia contra el servidor público e invasión de tierras en el marco de la operación tormenta también se incautaron tres proveedores para pistola ocho cartuchos tres computadores cuatro celulares y dos memorias USB el periodista Daniel Coronel recibió esta noche el galardón a periodista del año en los premios Simón Bolívar en esta ceremonia que se celebra hace cuatro décadas fue elegido Daniel Coronel como periodista del año para los jurados del premio Coronel ha sido líder de la agenda informativa destacaron trabajos de investigación del periodista revelados en su sección de la W como los hallazgos sobre la universidad Sergio Arboleda y el rector Rodrigo Noguera así como el trabajo desde la revista cambio también recomendar el escepticismo como método siempre hay que desconfiar de todo y de todos de las fuentes porque solo a través de la desconfianza llega uno a la verdad por su parte Fidel Cano director del espectador recibió el premio Simón Bolívar a la vida y obra lleva 32 años en este diario y empezó su carrera como reportero de la sección deportiva pues yo creo que la persistencia y el amor por la profesión por encima de cualquier otra variable digamos el buscar la verdad y el saber que tenemos una responsabilidad con los ciudadanos por encima de todos creo que eso es lo que debe tener presente un periodista siempre hoy se reconoce su trayectoria y compromiso con el oficio el presidente Gustavo Petro participó en la ceremonia y destacó la importancia de la libertad de expresión Polonia admitió que no hay pruebas de que el misil que explotó en su territorio fuera un ataque intencionado inflación en el Reino Unido alcanza la cifra más alta en 41 años y la NASA lanzó su histórica misión a la luna Artemis las noticias del mundo en Noticentro 1 el gobierno polaco ha indicado que es probable que un misil ucraniano desplegado por sus defensas aéreas en medio de las oleadas de ataques con misiles rusos haya aterrizado dentro de su frontera y dice que no se invocará el artículo 4 de la OTAN mientras desde Kiev y el Pentágono de Estados Unidos dicen que Rusia es responsable en la última instancia de una explosión mortal ocurrida en Polonia el índice de precios al consumo del Reino Unido alcanzó en octubre el 11,1% frente al 10,1% en septiembre por lo que se sitúa en el nivel más alto en 41 años el ascenso del índice respondió al incremento de los precios del gas y la electricidad así como aumentos en los alimentos mientras que retrocedieron ligeramente los de carburante la NASA lanzó su histórica misión a la luna con el Artemis 1 tras varias complicaciones el objetivo es poner a prueba las capacidades del cohete SLS y de la nave Orión antes de un viaje tripulado previsto en principio para 2024 en el camino para la exploración lunar el ministro de Hacienda José Antonio Campo afirmó que Colombia enfrentará una desaceleración pero no una recesión económica el jefe de la cartera destacó las cifras de crecimiento de la economía colombiana del 7% reveladas por el DANE y sostuvo que este será un punto de partida de cara a lo que se viene para el próximo año el funcionario fue enfático en señalar que la menor dinámica de la economía será a nivel mundial donde Colombia será uno de los países mejor librados precisamente el Fondo Monetario Internacional estima 2,2% para 2023 la economía colombiana sería un poco menos afectada que otros digamos si uno ve las 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 entidades multilaterales que han sacado proyecciones de crecimiento todas están con crecimiento del torno al 2% el ministro de Hacienda José Antonio Campo afirmó que la reforma tributaria va en línea con los gastos sociales que asumirá el gobierno El sector que más se benefició fue el sector agropecuario o sea los programas para el Ministerio de Agricultura que son programas pues de todo tipo pero especialmente pues de apoyo al sector campesino Finalmente se confía en una disminución de la inflación a partir del próximo año El presidente de Campetrol Nelson Castañeda señaló que las empresas del sector estarían reduciendo sus planes de inversión para el próximo año El dirigente gremial afirmó que la industria petrolera sufrió dos golpes en 2022 El primero de ellos la reforma tributaria aprobada en el Congreso la cual incluyó sobre tasas en el impuesto de renta y la segunda la incertidumbre por la posible negativa a frenar nuevos contratos exploratorios Ambos aspectos se están llevando a reformular los planes de inversión del próximo año que tendrían un recorte de hasta el 25% Porque lógicamente esto es un efecto dominó operadoras empresas de bienes y servicios y las empresas locales en el territorio El presidente de Campetrol reconoce que la decisión de reactivar los contratos existentes es positiva pero aclara que no es suficiente Se requiere una actividad permanente de asignación de áreas porque esta industria es de alto riesgo por cada 10 pozos exploratorios que perforemos entre 1, 2 máximo 3 son exitosos Los gremios de esta industria respaldan la transición energética pero señalan que esta debe ser gradual y con un plan ordenado de sustitución El gobierno celebró la aprobación final de la reforma tributaria que dio hoy el Senado y aseguró que será el instrumento para la justicia social y económica del país A pesar de la oposición del uribismo y de cambio radical la bancada gobernista se impuso en la plenaria del Senado para aprobar la conciliación de la reforma tributaria que según el gobierno será la base de la justicia tributaria y social que ofrece el presidente Gustavo Petro Es una reforma tributaria progresiva justa que invita a aportar a los que más tienen en Colombia y es un mensaje de gran apoyo y de enorme responsabilidad lo recibimos como gobierno nacional Agradecer al Senado de la República por la aprobación de este proyecto de ley que significa un gran avance en materia no solamente tributaria sino de financiamiento del gasto público que pondrá en marcha el gobierno Espero que sigamos adelante en esa tarea de trabajar conjuntos Con la conciliación aprobada por el Senado se negó el impuesto a las iglesias y se elevó la tasa impositiva a la industria petrolera el sustento del nuevo recaudo tributario del país La fecha de entrada en operación de la hidroeléctrica de Ituango depende de las empresas públicas de Medellín Si hay retrasos CPM tendrá que asumir una multa a la que ella misma se comprometió aseguró la ministra de Minas Irene Vélez Sigue la incertidumbre sobre el día en que comenzará operación en la central de Hidroituango La fecha límite del 30 de noviembre no ha sido descartada confirmó hoy la ministra de Minas Irene Vélez Exhortando a Hidroituango a que por supuesto tome todas las medidas para gestionar el riesgo eso es una responsabilidad de la empresa y la confianza que tenemos en Hidroituango es que lo van a hacer bien El senador antioqueño Andrés Guerra cree que no debe haber sanción para EPM si se retrasa la entrada en operación Hidroituango cumpla la función de entrar en operación que EPM no pague la multa y que claro que hay que cuidar la vida La bancada del pacto histórico cree que es más importante la gente que la generación de energía Por favor no junten esas situaciones no pongan en riesgo nuestra vida por el dinero ni siquiera por la generación de energía nosotros también somos colombianos y merecemos que nuestra vida sea respetada como así que ya es más importante la generación de energía que nuestra vida La bancada del pacto histórico apoya a la ministra de Minas en la posición que ella tiene muy crítica frente a las empresas públicas de Medellín Una empresa Casa Talento se estará encargada de la búsqueda del nuevo presidente de Aso Bancaria Una firma Casa Talento será la que defina el futuro en la presidencia de la Aso Bancaria después de la salida de Hernando José Gómez Son al menos 10 criterios que se tendrán en cuenta para la elección del dirigente en lo que se convierte en el decálogo principal por parte de las juntas directivas de la mayoría de los gremios entre ellos se busca capacidad de liderazgo experiencia en el sector y títulos académicos Asimismo conocimientos generales capacidad de interlocución al igual que una afinidad política manejo de idiomas y en varios casos el género que para este caso el sonajero se inclina por una mujer como Ana Fernanda Mayahuasca y Carolina Soto ex codirectoras del Banco de la República El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo sostuvo que el sector privado es el mejor aliado para el desarrollo de la economía colombiana Luis Carlos Sarmiento Angulo recibió el premio a la excelencia empresarial en el foro económico de Forbes al destacar el desarrollo y el aporte a la economía colombiana Sarmiento Angulo en un breve discurso sostuvo que se pasa por una coyuntura difícil donde el sector privado será el mejor aliado Nuestro compromiso es continuar abriéndole paso a un país que está rompiendo los estereotipos del pasado en el que la empresa privada es la mejor aliada del Estado para cumplir las aspiraciones de la ciudadanía El banquero confía en medidas en favor de mejorar las condiciones de la economía Para crear la confianza que toda sociedad requiere para lograr el crecimiento económico y social equitativo y armónico El reconocimiento fue aplaudido por los diferentes empresarios del país La venta de vivienda reportó una desaceleración De acuerdo con el informe de Galería Inmobiliaria la comercialización de vivienda en los últimos 12 meses hasta el mes de octubre alcanzó las 246.831 unidades lo que significó una disminución de 4,8% El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja El índice selectivo MSC y Colcap de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,49% a 1,279 puntos La acción de Cementos Argos fue la que más subió con una valorización de 2,93% a 3,870 pesos La acción preferencial del grupo Aval fue la que más bajó con una pérdida de 4,45% a 550 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 44 mil millones de pesos con una variación negativa de 3,95% a 2,410 pesos El dólar cerró al alza Indicadores económicos en Noticentro 1 CMY La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4,922 pesos con 70 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,850 pesos y la venden en 4,910 pesos 1 euro cuesta 5,136 pesos con 50 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 55 centavos El azúcar se transó en 20,26 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 85 dólares con 32 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 92 dólares con 67 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,410 pesos la traducción de Ecopetrol